Pues ya estamos aquí. CG7 aborda uno de sus retos más importantes en sus 10 años de vida. La realización del primer debate a 5 de la Televisión Municipal de Granada. Buenas noches. Uno de los cinco candidatos que hoy nos acompañan aquí será el próximo alcalde de Granada. De ahí la importancia de este programa especial, para que conozcan de primera mano sus ideas, sus proyectos, lo que tienen pensado hacer con Granada si llegan a la alcaldía, sobre todo en un escenario tan abierto como el que se está viviendo en los últimos tiempos. Por eso los 15 trabajadores, los 15 profesionales que estamos en la Televisión Municipal de Granada nos hemos empeñado en que se celebre este debate final aquí, en esta casa, la que pagamos todos. No es un debate de vuelta, es el debate final. Quédense con nosotros. Comenzamos. Sebastián Pérez, buenas noches. Buenas noches. Francisco Cuenca, buenas noches. Muy buenas noches. Luis Salvador, buenas noches. Hola, buenas noches. Marta Gutiérrez, bienvenida. Muchas gracias y buenas noches. Antonio Cambril, bienvenido. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de la Televisión Municipal de Granada. Gracias a los cinco, gracias a sus equipos, a los partidos políticos, por querer que este debate final, así lo hemos llamado, se celebre en la telepública, en la de todos. Las reglas las saben y se las cuento a ustedes, los que están en casa. El debate se articulará en cuatro grandes bloques. Comenzaremos con el modelo de ciudad, como está Granada y como es la Granada que proponen ustedes. Y terminaremos con el horizonte 2031 y la aspiración granadina de ser capital europea de la cultura. Habrá dos bloques más, uno centrado en la economía, la fiscalidad, el presupuesto y otro en derechos sociales, igualdad, exclusión social, juventud, mayores, la vivienda, un bloque muy amplio. Habrá también un minuto final, un minuto de oro y uno de entrada. Y así comenzamos, de mayor a menor número de votos en las elecciones de 2015. Señor Pérez, buenas noches de nuevo. Buenas noches. En un minuto, sin interrupciones, ¿por qué deben confiar en usted los granadinos? Me voy a permitir que previamente haga una reflexión. Buenas noches, Granada. Hace unos días una mujer, y me dirijo a toda la granadina de mi tierra, de mi ciudad, fue vilmente apuñalada en el centro de la ciudad. Estamos sufriendo una de las lacras más complejas y más difíciles de las últimas décadas, y me atrevería a decir de los últimos siglos. Yo creo que recojo el sentir de todos mis compañeros de debate de que tenemos que hacer un frente común para que nunca una mujer más tenga miedo, pueda ser agredida, para que nunca una mujer pueda ser apuñalada en pleno centro de la ciudad. Desde aquí, mi deseo de que se mejore prontamente y de que ni una mujer sufra un ataque más. Y hay que votar al Partido Popular porque ha demostrado con crece en el Gobierno de España, ahora en el Gobierno de Andalucía y cuando ha gobernado el Ayuntamiento de Granada, que es el partido del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio y de sacar a Granada adelante. Y ahora que Granada no funciona, necesita más que nunca al Partido Popular. Gracias, Sebastián Pérez. Francisco Cuenca, su primer minuto. Pues muy buenas noches. Quedan escasamente seis días para que tengamos la opción de decidir el futuro de Granada. Posiblemente estamos ante el momento más determinante del presente y el futuro. Les hablamos de los próximos 20 años. Se hace imprescindible tomar la decisión de la cual vosotros también habéis sido partícipes durante este tiempo. Hace tres años, en un momento muy triste, el Partido Popular, con la ayuda temporal de Ciudadanos, nos metieron en el mapa de la corrupción. A partir de ahí, nos dijisteis que había que limpiar el Ayuntamiento, que había que trabajar por la transparencia, que había que devolver la ilusión, abrir las puertas de par en par, abrir las ventanas a esa ilusión y a esa confianza. Y desde entonces, solamente hemos hecho una cosa, trabajar, trabajar, trabajar. Bueno, y escuchar, tomar muy buenas notas de todo lo que hace falta en esta ciudad. Esa decisión es la que tenemos por delante. Hace falta una gran mayoría que mire con confianza al futuro, que procure que no se den paso atrás. Y lo que es más importante, que contigo seamos capaces de transformar esta ciudad y seguir avanzando al futuro. Luis Salvador, su minuto. En primer lugar, buenas noches. Y decir que este es un debate muy importante. Y es muy importante porque es probablemente uno de los últimos debates para poder contrastar proyectos, ideas y, sobre todo, cuál puede ser el futuro de Granada en los próximos años. Y por eso también hoy, que también el Granada Club de Fútbol juega esta noche muchas de sus posibilidades de ascenso a las 9 de la noche, solicitamos que este debate se grabara un poquito antes. Lo suficiente para que los candidatos que quisiéramos pudiéramos irnos al bacete con la afición. Pero parece ser que el alcalde no tenía mucho interés en que nos fuéramos e impidieron desde el equipo de campaña el que se pudiera hacer realidad. Lo mismo que también pedimos que la hora de emisión de este debate, que es tan importante para estas elecciones, en vez de ser a las 10 de la noche, a la misma hora que está jugando el Granada Club de Fútbol y que va a haber tantos granadinos viéndolo, pues se retransmitiera a otra hora. Incluso hemos preguntado si se podía repetir el debate en la televisión pública de Granada por su importancia dentro de la semana. La contestación es que no a todo. O sea, se ve que el alcalde no tiene mucho interés en que este debate lo vean los granadinos porque si no hubiera aceptado adelantar en la grabación, va a hacer la emisión en otra hora. ¿Te ha faltado hablar con el presidente de la federación? Señora Gutiérrez, su turno. Hablamos con la representante electoral. Señor Salvador, señor Cuenca, señora Gutiérrez, un minuto. Muchas gracias. Este domingo elegimos gobierno municipal para Granada y para tomar una buena decisión lo más útil es ver cómo se ha comportado cada cual con Granada. El PP nos dejó un alcalde detenido por delitos de corrupción y 300 millones de deuda y como candidato se presenta al jefe de la banda, que ya dimitió, y tiene la desfachatez de presentarse de nuevo. Y el PSOE nos ofrece otro candidato también investigado por corrupción. No han estado a la altura y unos y otros se han plegado a los intereses de sus partidos en Sevilla y en Madrid. Lo hemos visto con la desconexión ferroviaria y con los recortes de la fusión hospitalaria perpetrada por Susana Díaz, primero con el apoyo de Izquierda Unida y después de Ciudadanos. ¿Esto representa a Granada? Realmente no, de ninguna manera. Mientras el señor Cuenca inauguraba una clínica privada, los granadinos dieron la cara y se movilizaron en defensa de sus hospitales públicos. Con esa misma fuerza de las decisiones tomadas aquí, no en Sevilla ni en Madrid, en Vamos Granada hemos demostrado que se puede luchar contra la corrupción y defender Granada. Y ahora cuando nos escuchen en este debate, recuerden los hechos. Gracias, señora Gutiérrez. Antonio Gabriel, este es su turno. Hola. La pobreza extrema del ayuntamiento y de los barrios olvidados de Granada exija directa de la riqueza extrema de las empresas multinacionales que se han apropiado de la ciudad. Empresas como Rover, como Inagra, como Emasagra, que muestran muy poca competencia y bastantes fallos a la hora de cumplir con su obligación. Estas empresas tienen prácticamente hipotecado al ayuntamiento. Ninguno de los tres hombres enchaquetados que hay hoy aquí está dispuesto, ni vas a mover un dedo para cambiar esta situación, ni liberarse del yugo de estas empresas. Pero nosotros estamos dispuestos a remediarlo. Nosotros estamos dispuestos a rescatar ese servicio, todos los servicios, como está sucediendo en cientos y cientos y cientos del occidente capitalista, por si a alguien se le ocurre decir lo contrario, o como está sucediendo en la misma Nueva York. Bueno, muchas gracias. ¡Qué rápido! Ha sido 60 segundos. Bien. Una vez roto el hielo, con este primer minuto de toma de contacto y con las presentaciones ya hechas, llega el momento de los bloques. El primero es el modelo de ciudad. Saben que tendrán tres minutos cada uno, distribuidos en dos rondas de un minuto y medio cada uno, y en el que podrán interpelarse y confrontar, pero de forma breve y en concierto orden. Queremos escucharles. ¿Qué van a hacer con la movilidad, con el tráfico, con la contaminación que coloca nuestra ciudad junto a Madrid y Barcelona, y no en el sentido que nos gustaría? ¿Qué vamos a hacer con las infraestructuras? ¿Qué toca después del AVE? Empezamos por usted, señor Pérez. ¿Qué va a hacer el PP si recupera la alcaldía? El PP ha demostrado claramente, a lo largo de los últimos años, que es el partido que apuesta firmemente por Granada y por toda su provincia. Gracias al Partido Popular inauguramos lo que parecía imposible, que era la T invertida, las autovías de la costa tropical. Gracias al Partido Popular invertimos, en la época de la ruina que nos dejó Rodríguez Zapatero y el socialismo, 1.500 millones de euros para que dentro de una semana pueda llegar el AVE, o la segunda circunvalación en la que hemos invertido ya cerca de 1.000 millones de euros. ¿Obras son amores y no buenas razones? Hay quien habla, hay quien tiene el discurso y hay quien se presenta en un debate como este con hechos. Y yo me siento muy orgulloso de presentarme con hechos. La Junta de Andalucía, gobernada 37 años por el Partido Socialista, lleva 10 años prometiendo el cierre del anillo. Mientras que tengamos 150.000 coches diarios en el anillo de circunvalación absolutamente colapsado, tenemos dos problemas. Tres horas a los granadinos atascados y tenemos 400.000 toneladas de CO2 emitiéndose a la atmósfera diariamente. Y eso es un disparate y es una barbaridad. De ahí que nosotros hayamos puesto en marcha dos sistemas muy importantes. Primero, cerrar ese anillo. Y segundo, conectar Sierra Nevada con un teleférico. No podemos seguir viviendo de espaldas a Sierra Nevada ni a la Alhambra. Es una barbaridad, es un disparate. El Partido Socialista, desde Sevilla, nos secuestró hace 40 años la Alhambra. Ahora que comandamos el Partido Popular, se la vamos a devolver a los granadinos. Señor Cuenca, ha terminado su minuto. Señor Cuenca. Muchas gracias. Creo que es determinante hablar también de un modelo de ciudad basado en dos pilares básicos. El de la educación y el de la igualdad. Cuesta trabajo. Colectivamente hablar de una ciudad que avanza, que mejora, que se transforma, si no somos capaces de hablar de una ciudad educadora. Una ciudad donde el granadino sea el eje fundamental de cada una de esas transformaciones. Que tome parte, que participe, que opine y que sea capaz de abordar también una conciencia colectiva, por ejemplo, para luchar contra las pintadas. Que es una cuestión de educación y con las que estamos batallando y batallaremos. O esa actitud de algunos dueños de perros dejando su rastro por la calle. Una cuestión de educación. Una ciudad educadora que apueste por el transporte público y la calidad del aire. La educación como pilar fundamental. Y el segundo pilar, el de la igualdad. Me cuesta trabajo. Es el segundo debate que vengo público y me cuesta trabajo entender que no haya contenido en este debate para la igualdad. Más allá de cosas que chirrían por parte del Partido Popular. Quien de quien no espero más. Nosotros hemos puesto en marcha el quinto plan de igualdad. Hemos sido capaces de meter e incluir cláusulas sociales por la igualdad en cada uno de los contratos. Estamos avanzando directamente sobre la transversalidad en materia de igualdad. Y todo eso está en riesgo. Y está en riesgo si, como ha pasado en Andalucía, PP, Ciudadanos y Vox, la ultraderecha, se ponen de acuerdo. Yo le pregunto al responsable de Ciudadanos si va a hacer lo mismo en esta ciudad, uniéndose a la ultraderecha y poniendo en riesgo la igualdad entre hombres y mujeres. Candidato socialista. Luis Salvador, ¿cuál es su modelo de ciudad? Bueno, en primer lugar, un modelo de Ciudadanos simplemente basarse en dos parámetros. Es tener un modelo que contemple todos los aspectos que son importantes para la vida de los ciudadanos. Por eso nosotros, partiendo de que tenemos una ciudad elegida, una ciudad que lo tiene todo para poder triunfar y para poder ser competitiva y ser grande en el mundo, partimos del diagnóstico de que eso los granadinos vemos en el día a día, que no es así. Por tanto, intentamos aportar ese proyecto de ciudad. Un proyecto de ciudad utilizando el horizonte de 2031 como una meta importante, porque se van a producir dos eventos en ese año. Se van a producir, por una parte, que seremos la capital cultural de Europa, al mismo tiempo que se celebrará el 500 aniversario también de la Universidad de Granada. Y por ello, basamos el proyecto en cuatro grandes pilares. En nuestras granadas siempre, la de nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, donde tenemos que dar respuesta a qué hacemos con esa capitalidad cultural. A ese plan estratégico necesario en seis meses con los actores del sector para poder tener la hoja de ruta que nos permita mejorar todas las condiciones de la cultura y recuperar la hegemonía que nos han quitado otras ciudades cercanas. Nos permitirá también el ver los equipamientos que necesitamos y pedir inversiones extraordinarias, dado que somos la aspirante a ser capital europea de la cultura en 2031. Pero también trabajar sobre ese turismo de calidad que estamos necesitando, para lo que hay que hacer bastantes cambios para prestar también un servicio de calidad. Y por tanto, ese será el primero de los pilares que vamos a poner en marcha. Pero también nos hace falta una granada moderna. Y esa granada moderna es Granada y el área metropolitana, porque ahí hay medio millón de habitantes que todos los días estamos compartiendo muchas políticas y mucho trabajo, dormir, el poder tener aficiones. Señor Salvador, termina su turno. Gracias. Señora Gutiérrez, un modelo de ciudad. Bueno, como ya se ha dicho aquí, ellos no van a remunicipalizar Robert, pero nosotras sí, porque nos va en ello la salud. Somos la tercera ciudad más contaminada de España y la causa principal es el tráfico privado. Esto no se va a resolver ni con más carreteras de la Vega ni con túneles, sino con más transporte público. Y además es lo que la gente utiliza cuando funciona bien, el metro, es la prueba. Sin embargo, los autobuses urbanos no funcionan nada bien, a pesar de que tenemos el billete más caro de Andalucía y la aportación del ayuntamiento sigue aumentando. Solo sirve para ese beneficio millonario de la concesionaria. Sin duda alguna hay que dar una dimensión metropolitana al transporte público y hay que remunicipalizar la Robert. También hay que restringir el tráfico privado de no residentes, siguiendo el modelo de Pontevedra o el de Carmena en Madrid. Y además necesitamos trenes. Prácticamente todos los pasajeros y mercancías que llegan a Granada lo hacen por carretera, con más humos que se suman a la boina de contaminación. Y ahora vamos a hablar de Inagra también. También hay que remunicipalizarla para defender nuestro medio ambiente. Vamos a hablar de residuos. Tenemos uno de los sistemas de recogida y tratamiento más caro de España, pero sin embargo, tres de cada cuatro kilos siguen terminando en el vertedero. Estamos muy lejos de los objetivos marcados por Europa y estamos perdiendo además un recurso muy valioso. Córdoba, sin embargo, con una empresa 100% pública, paga la mitad en proporción y sigue mejorando los niveles de reciclaje. Málaga ya ha decidido seguir ese modelo y municipalizar la empresa. Y Granada también merece eso. Gracias, señor Gutiérrez. Antonio Cambril, su modelo de ciudad. Sí, pues nuestro modelo de ciudad, seré muy breve para que no me pase lo de antes, no estoy acostumbrado a lo de los tiempos. Nuestro modelo de ciudad es el modelo totalmente contrario al que propone el señor Sebastián Pérez, que consiste en meter más cemento alrededor de la Alhambra para marcar una línea a partir de la cual crecerán los edificios hacia la Alhambra y acabarán con sus vistas y meter más coches a la ciudad. Nuestro modelo de ciudad es una ciudad amable y verde, en la que se pueda respirar y recorrer paso a paso. En materia de movilidad solo voy a referirme a dos cosas para que el tiempo no me vuelva a pillar. Es peatonalizar toda la Almendra Central por fases, renovar la flota de autobuses diésel por autobuses híbridos y mejorar la movilidad en los barrios como el Alba. Es decir, el empedrado y también un ascensor invisible que irá desde Elvira hasta San Miguel Bajo. Y en medio ambiente, Granada es una de las ciudades más contaminadas de España, sin ningún tipo de industria. Es una cosa asombrosa. Habrá que ver si los señores de Ciudadanos y el PP apuestan realmente por el metro, que sería lo que más vendría a acabar con esto. Y nosotros queremos quitarle o contribuir a quitarle la boina a Granada, la corrupción atmosférica, la estratosférica también. Y entonces, ¿qué tenemos pensado? Un gran anillo verde, dos parques de transición hacia La Vega, liberar Jesús del Valle y plantar árboles en toda la ciudad. Y tiempo. Verde total. Gracias, Antonio Cambril. Primera ronda terminada, no el bloque. No le tengan miedo al tiempo. Tiempo es inexorable y va a seguir pasando, pase lo que pase. Así que lo más que puedo hacer es pararles. O sea, no pasa nada. Tenemos una segunda ronda, un segundo turno. Sebastián Pérez. Sí, muchas gracias. Es muy revelador este tipo de debates, porque al final cada uno de los que estamos aquí sentados nos estamos retratando. Señor Cuenca, que venga usted hoy a la televisión municipal de Granada a decir que el problema de los grafitis y de los excrementos de los perros es un problema de educación de los granadinos, es llamarnos maleducados y que no tenemos ni idea. Y sinceramente, no tiene usted concepto de lo que es la institución, de lo que es la ciudad con mayúsculas. El problema de los grafitis es que no ha hecho usted ni una sola actuación concreta para que lo podamos eliminar. ¿Por qué no le ha dado usted autoridad a la policía local? ¿Por qué ha quitado usted la unidad de antigrafitis que teníamos en la policía local? ¿Por qué no hace usted un control del policía para que en los barrios la gente que se queja, en muchos con razón, hagan bien las cosas? Luego, no diga usted que los granadinos somos maleducados, porque los granadinos somos muy educados y muy respetuosos. Punto primero. En segundo lugar, a mí me parece muy bien que quieran discutir el cierre del anillo, que quieran discutir el teleférico a Sierra Nevada o las escaleras mecánicas de la Alhambra. ¿Pero cuál es su alternativa? Digan algo. ¿Cómo piensan arreglar el problema? ¿O es que van a quitar de la noche a la mañana 150.000 vehículos diarios? ¿Y cómo van a mover a esa gente? Díganselo a ellos, no al Partido Popular, no a mí. Lo que es que es un debate de un criterio sostenible a la hora de acceder. Y finalmente, señor Cuenca, mire usted. En el año 2007, usted era el delegado de la Junta de Andalucía, del gobierno de Manuel Chávez para llevar las cuestiones en esta materia. Y dijo que era posible y 12 años después no lo ha hecho. Ahora nos pide una oportunidad, 12 años ha tenido para hacerlo. Señor Cuenca, su turno. Muchas gracias. Yo entiendo, señor Pérez, que lo de conceptos como la educación y, por cierto, la igualdad, qué bien que le chirría a usted, le resulten extraños y complejos. El problema es que la ponen en duda, como han hecho en Andalucía, junto a Ciudadanos, hablando de esos acuerdos, junto a la ultraderecha, junto a Vox, que ponen en duda y en riesgo 40 años de avance de democracia y de miles de mujeres, y por desgracia, una etapa bastante triste desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres. Eso le chirría. Posiblemente, eso de la ciudad educadora no lo comprende y sería complejo de avanzar en ello. Lo que sí, hay algo que, creo que con orgullo podemos decir, no solo el que habla, todos los granadinos hemos hecho de esta ciudad una ciudad mucho más transparente. Una ciudad que mira con confianza al futuro, buscando ser una ciudad educadora, una ciudad en igualdad y con ejes fundamentales de un proyecto y de visión de ciudad que ustedes no fueron capaces de levantar en 13 años. En 13 años no dice absolutamente nada. Le estoy hablando, por ejemplo, de la ciudad de la ciencia y el conocimiento. Esta misma semana yo me he reunido con Everi, una multinacional para localizarse en Granada como hice con Nokia que va creciendo proporcionalmente en número de trabajadores que es el eje fundamental. Una ciudad que trabaja en materia de turismo con excelencia. Hemos sido capaces un aeropuerto que ustedes hundieron, nosotros ahora está creciendo y está proporcionalmente creciendo uno de los que más crece en todo el país. Hemos sido capaces de que el metro entre en funcionamiento que lo paralizaron durante años o hemos sido capaces del próximo junio a pesar de ustedes que llegue el AVE a nuestra ciudad. Razones de excelencia y de desarrollo. Señor Cuenca, su tiempo ha terminado. Señor Pérez, señor Cuenca, es turno para el señor Salvador. Granada hoy, la capital en el furgón de cola de las ciudades españolas en sostenibilidad. Suspende la ciudad en el campo social, económico, ambiental y de transparencia. La contaminación se enquista en Granada. Yo voy a hablarles de modelo de ciudad y del segundo epígrafe digamos de nuestro proyecto que es la Granada moderna. Esa Granada del área metropolitana y del conjunto de Granada. Y una Granada que tiene que ser medioambiental y que tiene que ser sostenible y por ello pondremos en marcha precisamente cinco parques periurbanos que se conectarán por senderos por los cauces de los ríos y entrarán pulmones verdes en las principales calles de la ciudad con un millón de metros cuadrados en los próximos años para habilitarlos precisamente para ese cuidado del medioambiente. Pero también es necesaria esa segunda circunvalación. Esas carreteras que comuniquen para desatascar esa circunvalación que ya se ha mencionado que hoy es un anillo de CO2. Pero también hay que avanzar con el metropolitano como red de transporte que también vaya por distintos municipios para hacer una especie de circular y que evite que vengan muchos más coches a Granada. Para lo que hay que hacer parking disuasorios que hagan que las personas dejen el coche en esos parking y a partir de ahí puedan coger transporte público para moverse quitando muchísimo medioambiente. Pero también hay que tomar medidas precisamente para evitar las alergias que tanto están dañando y perjudicando en este momento a los granadinos y por tanto hay que luchar por ser una ciudad verde europea que es lo que necesita en este sentido Granada. Han visto hasta ahora dos viejos gruñones peleándose y echándose cosas en cara. Durante ese tiempo podrían haber estado contando proyectos para nuestra ciudad. Yo no voy a perder el tiempo peleándome pero sí voy a trasladarles el mejor proyecto para Granada de estos candidatos porque es la aspiración que tenemos que tener al presentarnos a estas elecciones. Gracias señor Salvador. Señora Gutiérrez su turno. Bueno de verdad más carreteras. Está claro que PP y Ciudadanos quieren que retrocedamos en bastantes más cosas aparte de en igualdad también en materia de movilidad. Si es que esto no se resuelve con más carreteras las carreteras llaman a más tráfico esto lo sabemos desde finales del siglo XX clarísimamente. No, transporte público. Transporte público. Lo que pasa es que ustedes no apuestan por lo público está claro porque ahí es donde se genera la igualdad y la riqueza para todos. No solo para unos pocos claro unos van en coche todos nos tragamos los humos es que no puede es que esto no puede ser así. se queden a las puertas de Granada lo acabo de explicar. Pero la contaminación sigue llegando a Granada está clarísimo entonces apuestan por un retroceso esto no puede ser y ahora hablan de modelo de turismo y de excelencia en Granada tenemos una presión turística que está expulsando a los vecinos y al comercio tradicional hay una subida de los alquileres desorbitada y desde el ayuntamiento no se está haciendo nada por atajar esto ahora parece que hay un consenso en que hay que regular el sector turístico nosotros llevamos a pleno una moción para poner una tasa turística quienes nos visitan aporten también por el impacto que generan y para limitar los alquileres turísticos que como decimos están expulsando a los residentes nos votaron todos ustedes en contra y pusieron el grito en el cielo bueno ahora parece que van entrando en razón ¿cuánta presión ciudadana tiene que haber para que realmente se den cuenta de que hace falta avanzar de que nos hace falta transporte público y trabajar para que la gente pueda vivir en Granada y pueda tener alquileres asequibles y por último es que hay que afrontar el desafío del cambio climático necesitamos sombra árboles y fuentes en cada plaza y en cada calle es el momento de Antonio Cambril si es necesario más árboles y menos cemento todo lo contrario de lo que plantean Ciudadanos y el PP plantean un modelo el millón de metros cuadrados y dos huevos duros más han se han presentado los últimos y cuando han visto que el resto hemos presentado un proyecto realmente de ajardinamiento y de crear parques en Granada ellos dicen y un millón de metros cuadrados como quien dice tres millones de metros cuadrados es lo mismo bueno sigo accesibilidad en los barrios mejora de infraestructura en los barrios plan de actuación contra el bandarismo que ahí estamos de acuerdo con el señor Cuenca en el Albaicín movilidad ascensor invisible para que con una donde se entre con una casa de tipología de la zona y se salga en una casa en San Miguel Alto con la misma tipología empedrado la chana una piscina arbolado soterramiento de las vías del tren en la zona norte la luz solventarlo de una vez es imposible es incomprensible que esto siga sucediendo arreglar los espacios que el otro día estuve los espacios públicos que están desastrosos el Zaidín limpieza y depuración del río del río Monachil otra piscina que hace falta allí una zona de deportes para la gente joven junto al Granada al estadio Granada en vez del Experience Parque entregarlo a la iniciativa privada en fin todo lo contrario de lo que proponen Ciudadanos y el PP muchas gracias señor Cambril esta vez el tiempo lo ha clavado también le recuerdo que si terminan antes de que termine el tiempo no se acumulan estos segundos no es pasapalabra terminamos este primer bloque pueden como han hecho ya y me gusta que lo hagan pueden de forma ordenada y breve de acuerdo al formato que han propuesto confrontar y apuntar ideas siempre porque esto le viene bien al debate también si tienen problemas de agua me lo dicen tengo una jarra estupenda de masagra así que podemos perfectamente rellenarle el vaso segundo bloque economía pasamos a este bloque que según lo acordado será en orden inverso comenzará el señor Cambril para que ese modelo de ciudad del que acabamos de hablar se pueda hacer realidad Granada necesita un presupuesto que actualmente está prorrogado desde 2015 hablamos de economía en un ayuntamiento con unas arcas municipales que han sufrido mucho en los últimos años con planes de ajuste constantes y con los proveedores deseando cobrar ¿cómo van a gestionar el ayuntamiento? ¿qué criterios van a establecer para la recuperación de las arcas municipales? ¿van a subir los impuestos? ¿van a recortar servicios? Antonio Cambril comienza su turno eso es lo que van a hacer en los tres partidos que están ahí situados porque no tienen otro remedio la ciudad vamos a ver el ayuntamiento está completamente arruinado tiene 318 millones de deuda 318 con un agravante hay enchufes de los últimos años personas enchufadas que cuestan dos millones de euros al ayuntamiento enchufes que estaban y que el señor Cuenca ha permitido hay servicios externalizados como los que he dicho con solo siete empresas hay muchísimas más pero siete empresas han externalizado servicios que cuestan 150 millones al año a la ciudad 150 millones que se van fuera de Granada que no tributan en Granada en agua basura transportes ayuda a domicilio y muchísimas más empresas bien nosotros tenemos un plan de saneamiento que nos preparó el señor Sánchez Mato que es el señor que redujo la deuda de más de 6.000 millones en Madrid a 2.700 y que fue el que hizo posible el milagro de todo lo que después hizo la señora Carmena yo le pregunto ¿qué van a hacer ustedes para recuperar la ciudad? por favor ¿qué van a hacer? porque todo lo que están contando son cuentos no hay dinero y si no se le mete mano a las empresas que se están esquilmando Granada y robando por lo legal es imposible hacer absolutamente nada están engañando a la gente nosotros no engañamos a la gente si entramos lo haremos y además se lo daremos el negocio si el pueblo lo llevamos solo y si no a empresas granadinas en UTES en uniones temporales de empresas gracias señor Cambril señora Gutiérrez bueno vamos a los hechos el señor Cuenca ha gobernado estos tres años con los presupuestos del PP y ha mantenido sus mismas políticas económicas que son las que han arruinado el ayuntamiento efectivamente el PP le vendió a multinacionales todo lo que tenía valor en el ayuntamiento el señor Pérez se acordará porque estaba allí como responsable de contratación precisamente y el señor Cuenca no ha hecho nada por recuperarlo efectivamente las empresas privadas se embolsan beneficios millonarios que se van fuera de Granada y nos cuestan los servicios cada vez más esto es lo que ha afrontado Manuela Carmena en Madrid y recordemos el señor Sánchez Mato votó en contra de los presupuestos de Manuela Carmena y ahora se presenta contra Manuela Carmena las políticas económicas que han sacado a Madrid adelante son las de Carmena la respuesta del PSOE ha sido la misma que la del PP ante esta situación en la que sigue aumentando la deuda que es hacer recortes y dejar que las contratas mantengan sus beneficios a costa de precarizar los trabajadores como los de Alhambra Bus por cierto otra promesa incumplida del señor Cuenca y además la corrupción hay que hablar de corrupción el millón en facturas irregulares por unos supuestos servicios prestados para esta televisión sin respaldo de contrato ni de presupuesto 300.000 euros en contratos fantasma en el cementerio a fines del PP que ni siquiera aparecieron por allí de nuevo igual el señor Pérez se acuerda como presidente del partido que era o sobre Casagreda ese palacio del 16 que la señora Nieto dio órdenes de vender barato barato y que el señor Cuenca por más que diga no ha sido capaz de recuperarlo y sigue además por el mismo camino porque también vendió un palacio el de Santa Inés el palacio de los olvidados en frente de Casagreda que era equipamiento municipal y hoy es un tablaco flamenco privado que también lo vendió el PSOE barato barato y nadie ha hecho nada por denunciar muchas gracias señor Salvador comienza su turno decirles solamente al señor Cambril posible aliado del señor Cuenca que nosotros no vamos a abrir la calle Reyes Católicos ni la fuente de las batallas para recuperar el cauce de ningún río aunque vamos a hacer un proyecto evidentemente medioambiental por otra parte estamos hablando de economía estamos hablando de una política económica del Partido Popular que incrementó la ley de deuda hasta los 300 millones de euros pero un partido socialista que durante tres años o si se encontró algo con lo que no estaba de acuerdo ha tenido la oportunidad de cualquiera de esos tres años haber presentado un borrador de presupuesto para poder haber negociado algo distinto y hacer las políticas de otra manera sin embargo parece ser que le parecería bien los presupuestos que elaboraba el Partido Popular cuando en ningún momento durante esos tres años ha puesto un borrador de presupuestos encima de la mesa un ayuntamiento que tiene una deuda de más de 300 millones 200 millones de deuda financiera 100 millones a proveedores que hace que los proveedores ya no quieran servir al ayuntamiento de Granada porque se arruinan cuando te prestan un servicio y después le terminas no pagando los costes de los servicios de un granadino cuestan 100 euros más de media que en la media de España por prestarte los mismos servicios o el IBI por ejemplo subirá un 4% en 2019 acumula un incremento del 60% en 12 años cuando dice el señor Cuenca que luego después no suben los impuestos por tanto entendemos que hay que hacer una enmienda a la totalidad de la gestión de los presupuestos que se están o sea de la economía que se ha estado gestionando en el ayuntamiento durante todo este tiempo erradicar la corrupción hacer unos presupuestos creíbles y sobre todo si se está de acuerdo en hacer las cosas de otra manera ponerlo encima de la mesa y a partir de ahí discutirlo entre los grupos su tiempo ha terminado gracias señor Salvador candidato del PSOE Francisco Cuenca su turno muchas gracias es fácil quizá desde el otro lado y desde la distancia a veces sin saber de la realidad intentar dar fórmulas mágicas aquí quienes llegamos tenemos dos posibilidades o inventarnos cosas o venir con certeza y esa certeza es lo que el partido socialista lo que hemos hecho durante estos tres años en el ayuntamiento nosotros llegamos al ayuntamiento y nos encontramos un ayuntamiento arruinado literalmente arruinado con 322 millones de euros de deuda que había creado el partido popular y en estos tres años hemos ahorrado 30 millones de euros no solo hemos ahorrado 30 millones de euros sino que hemos sido capaces de dar estabilidad presupuestaria en lo último dos presupuestos con un presupuesto prorrogado del año 2015 lo que considero que también hemos puesto posiblemente el señor Salvador no sabe porque se fue a Madrid que hemos puesto en dos ocasiones hemos puesto un borrador un documento de trabajo para que el resto de formaciones políticas apoyaran al menos un marco de estabilidad presupuestaria y no hemos tenido ni siquiera apuntes ni apreciaciones ni aportaciones del resto de formaciones políticas por eso que durante este tiempo hemos demostrado que con eficacia en la gestión con eficiencia se puede sacar adelante no solo manteniendo los servicios públicos sino además reduciendo impuestos reduciendo impuestos en base a la progresividad que requieren las pequeñas y medianas empresas y las familias de Granada Gracias señor Cuenca candidato del Partido Popular Sebastián Pérez su turno Muchísimas gracias bien cuando dice el señor Cuenca que ha reducido la deuda no está diciendo todo en su realidad él va recortando algunas cosillas que son la clave para los granadinos yo me dirijo a los pequeños y medianos empresarios que en este momento están haciendo algún tipo de servicio al Ayuntamiento de Granada hay en los cajones del Partido Socialista y del señor Cuenca 100 millones de euros en factura sin pagar 100 millones de euros claro cuando dicen que ellos han reducido deuda claro porque no le pagan a proveedores saben ustedes que el 60% de los contratos que saca el Ayuntamiento del señor Cuenca licitación se quedan desiertos porque nadie quiere ir a licitarlos porque nadie les paga ¿qué va a hacer el Partido Popular? primero el Partido Popular va a congelar el IBI los cuatro años segundo el Partido Popular va a quitarle a los pequeños medianos empresarios de la ciudad de Granada el impuesto de basura industrial tercero vamos a quitarle el agua industrial cuarto vamos a poner una oficina para quien abra una empresa o cree en riqueza y empleo en Granada no tenga que pagar un solo impuesto quinto vamos a hacer un esfuerzo de un instituto municipal para que toda la gente que quiere progresar y que quiere hacer algo en nuestra ciudad no se tire un año entero esperando una licencia para abrir un pequeño negocio en La Chana en el Cidín en el Veiro o en el Genil y ahí es donde nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo gracias señor Pérez segunda ronda segunda ronda de este bloque de economía es su turno señor Cambril si bien el señor Sánchez Mato el que nos preparó el programa económico al que por cierto se cargó el señor Montoro ministro del PP porque quiso dar más del 2% para fondos sociales y Montoro forzó a Carmena con la cual aquí no veo a nadie que tenga nada que ver en absoluto con Carmena nos preparó este plan o sea el hombre que hizo el milagro económico que permitió lo que hizo después Carmena bien nos puso por ejemplo Córdoba Córdoba paga con 90.000 habitantes más 20 millones de euros por limpieza mientras que Granada paga 40 y encima Granada está entre las más sucias y Córdoba entre las más limpias yo me pregunto aparte de eso la política del PP hundió completamente a esta ciudad por los casos de presunta corrupción y por el dispendio absoluto que llevó a los 318 millones de euros y después vino el señor Cuenca que no ha sabido hacer absolutamente nada para remediarlo y cuya política se puede comparar con la de un cuchillo sin hoja a la que le falta el mango o sea la nada en términos absolutos vamos a ver hay ciudades que están remunicipalizando como Berlín como bueno cientos de ciudades lo he dicho antes entre ellas Nueva York Nueva York el faro del capitalismo mundial ¿qué van a hacer ustedes? ¿qué van a hacer ustedes? porque todo lo que están contando son cuentos ¿qué van a hacer ustedes tres? todos son cuentos no pueden hacer absolutamente nada ¿qué va a hacer señor Cuenca? gracias señor Cambril nos lo contará cuando llegue su turno señora Gutiérrez señor Cuenca no señor Cuenta bueno los planes económicos por encima de todo tienen que cumplir la ley y en los ayuntamientos no es el lugar tampoco para hacer política a otro nivel hay que cambiar las leyes que competen al ayuntamiento y trabajar con las leyes y dar soluciones reales que es lo que hizo Carmena y por eso pudo seguir adelante y recuerdo Sánchez Mato se presenta contra Carmena precisamente en cuanto al presupuesto no presentaron por supuesto que no ningún borrador ningún proyecto de presupuesto y si lo hubieran hecho podrían haber haberlo sacado adelante sencillamente con una cuestión de confianza pero es que no tenían ese presupuesto ni nos lo dieron a los grupos y nosotros hicimos propuestas claro que sí que ni siquiera consideraron le voy a decir solo una medidas de eficiencia energética para poder reducir la factura eléctrica en más de 3 millones de euros como han hecho en otros lugares miren para sanear las cuentas es imprescindible acabar con la corrupción y con el clientelismo y los servicios jurídicos tienen que dejar de utilizarse para defender los intereses de los promotores imputados en la Nazari como ha hecho el señor Cuenca con el pabellón Mulacen hay que reforzarlos y hay que ponerlos a analizar esos contratos públicos dentro de las leyes que tienen condiciones lesivas para el interés público y reclamar ante el tribunal de cuentas para que paguen los responsables de firmar las facturas irregulares o de vender el patrimonio por debajo del valor de inventario eso precisamente es lo que ha hecho Carmen en Madrid consiguiendo que Ana Botella tenga que pagar por esas viviendas públicas vendidas a fondos buitre se puede hacer perfectamente lo que no se puede hacer es seguir utilizando los impuestos de todos los granadinos para pagar las consecuencias de la mala gestión y de la corrupción gracias señora Gutiérrez señor Salvador bomberos y policía local de Granada se movilizarán para que se deje exprimir a las plantillas la policía local de Granada bajo mínimos por la escandalosa falta de efectivos podríamos sacar exactamente la misma denuncia de los servicios sociales del ayuntamiento una mala gestión una mala planificación una escasa modernización hay mucho que hacer en ese campo pero también hay que entender que no por subir los impuestos se recauda más como ya hemos demostrado desde Ciudadanos y por tanto bajando los impuestos puedes hacer que al final se genere más economía se genere más empleo y por tanto entonces se produzcan también más ingresos pero como estábamos hablando del modelo de ciudad voy a hablar del tercer pilar del proyecto de Ciudadanos que evidentemente es el proyecto económico con Granada Inteligente donde crearemos un instituto municipal de Granada Inteligente con cinco grandes áreas una área económica de inteligencia económica que será la que tendrá que detectar proyectos fondos y conocer todo el ecosistema emprendedor para analizar todos los problemas que tienen nuestros autónomos nuestras pymes y también explorar las oportunidades habrá un área también de inteligencia emprendedora para agilizar el trámite de puesta en marcha de empresas de pymes de aquellos proyectos que sean buenos poder conseguir que los puedan compartir para ponerlos en marcha pero también de analizar todo el tejido y ver quiénes tienen problemas para ver cómo introduciendo la innovación y la tecnología los puedan hacer mejores y muchas más medidas que estarán en ese área pero también inteligencia artificial para que internacional para conseguir que eso se pueda extender también y podamos atraer multinacionales y empresas para localizarlas también en este sentido en Granada por cierto no en campaña que es donde no se tendrían que hacer esas cosas señor alcalde inteligencia en ciberseguridad y también inteligencia smart city para hacer una ciudad realmente inteligente gracias señor salvador señor cuenca muchas gracias señor salvador la ventaja es que nosotros hemos demostrado toda la palabrería está muy bien pero nosotros hablamos de certeza y llevo tres años sentándome con multinacionales para atraer empresas que generen puestos de trabajo y que sobre todo hagan que el talento que venga se puede esperar a la semana que viene la semana que viene cuando no estén en elecciones señor salvador usted y yo coincidimos en muchas cuestiones pues que hemos estado mucho tiempo trabajando juntos en el partido socialista precisamente en estos temas y tenemos evidentemente muchos ámbitos donde podemos coincidir y le digo desde hace años no señor salvador si ya le digo que nosotros en nuestra etapa dentro del PSOE que Ciudadanos ha defendido que Laura de Brazán esté en Granada bueno si te quiere interrumpir la semana que viene ya le decía en la etapa en la que usted coincidíamos usted y yo coincidíamos en el PSOE hay un marco de trabajo fundamental basado en un modelo económico un modelo económico en el cual sin subir los impuestos que si lo subió el partido popular está en la subida del partido popular y no solo lo que hemos hecho en tres años y eso lo hemos hecho a base de mucho esfuerzo de mucha honestidad y de mucha transparencia señor Pérez literalmente perseguía a todos los granadinos con la subida del IBI durante años nosotros lo hemos congelado pero es más nos comprometemos a seguir congelando los tipos impositivos a modificar las ordenanzas fiscales para que tengan una posibilidad de bonificación y exenciones en base a esa progresividad fiscal que el más pequeño evidentemente tiene que pagar menos la implantación definitiva de la oficina electrónica o una ventanilla única para proyectos porque si hay proyectos y licitaciones termino si hay proyectos y licitaciones se generan puestos de trabajo ese es el modelo económico muchas gracias señor Cuenca gracias a usted señor Pérez señor Cuenca usted tiene un problema bueno tiene muchos pero el más importante es que no tiene credibilidad es que usted se está dirigiendo a los granadinos diciéndole una cosa y diciendo lo que realmente no es este señor que tengo aquí a mi derecha geográfica ha subido el IVI a los granadinos en los tres últimos años un 12% y todos los que tenemos nuestro recibo de IVI en nuestras casas lo sabemos perfectamente luego no puede venir usted aquí a un plató de televisión a debatir sobre el futuro y el modelo de ciudad cuando usted ha hecho una cosa y ahora viene aquí y dice totalmente la contraria pero usted ha salido de pronto ha caído lo dice usted perfectamente de pronto de un árbol de una mata ha salido lleva 13 años no se ponga nervioso esté tranquilo si quedan 5 años no se preocupe usted si no puede estar usted tranquilo de verdad lo que pasa es que yo comprendo que le saque de sus casillas lo que usted está diciendo evidentemente es que los datos son los que lo dejan en evidencia y por eso cuando esta mañana usted llega otra vez media hora tarde a una reunión y otra vez pide por favor cuando el otro día se presenta otra vez media hora tarde en un partido de balonceto es donde los granadinos saben que Granada no puede llegar tarde ¿quién es el único partido que ha dado aquí propuestas férreas y potentes el Partido Popular y hay cuestiones que son muy claras aunque no les guste usted ha subido el índice usted está pagando a 220 días a los trabajadores usted no permite y ha determinado que se arruinen las empresas y tal y como está la situación le ruego señor moderador he sido interrumpido en numerosas ocasiones si no esto no es debate nada más que para uno sea usted equilibrado se lo ruego en definitiva una cosa es predicar y otra es dar trigo usted ha hecho todo lo contrario de lo que dijo y el Partido Socialista y usted no puede seguir con el alcalde bajamos los micros de toda la mesa gracias compañeros no lo están escuchando hemos bajado los micros hemos bajado los micros gracias compañeros por bajar los micros así hacemos las cosas bien hasta aquí la economía señor Pérez muchísimas gracias vamos a hacer una pausa para la publicidad hemos hablado de muchos temas hemos hablado del modelo de ciudad de economía de medio ambiente de infraestructuras y los que nos quedan todavía les recordamos que estamos en redes sociales con el hashtag debate TG7 publicidad y enseguida volvemos reanudamos el debate en TG7 este debate final a seis días de las elecciones municipales y lo hacemos con un tercer bloque muy amplio con mucho contenido pero en el que tendrán el mismo tiempo que los anteriores por cierto muchísimas gracias por continuar con nosotros no haberse escapado en este tiempo para la publicidad han tenido tiempo para hablar con sus asesores para hablar con su equipo y también les digo vamos a dar cierto cuartelillo en el tiempo porque están animándose y en estos dos últimos bloques veo que que se van a animar como tiene que ser porque de eso se trata el debate vamos a hablar de derechos sociales la desigualdad la pobreza los cortes de luz las personas sin hogar los problemas de desempleo la vivienda y la situación de los jóvenes también los mayores están en sus programas electorales comenzamos con Sebastián Pérez del Partido Popular lo están pero me va a permitir que voy a agotar 10 segundos de mi tiempo para decir una cosa que hemos aprovechado que algunos candidatos hemos tenido ocasión de hablar en este pequeño receso yo me gustaría y creo que no va a haber inconveniente por parte del señor Cuenca de que como esta noche se está emitiendo en directo por Gol Televisión a nuestro Granada Club de Fútbol que deseamos vivamente que gane contra Albacete para poder subir a primera que se emitiera una hora más tarde y así permitir que puedan lograr disfrutar de su partido de fútbol y que puedan también ver cuáles son las iniciativas de las cinco personas que pueden ser alcaldes de la ciudad dentro de unos días por lo tanto creo que sería lo más sensato no hay ningún problema no creo que en TG7 haya ningún problema por la dirección de la cadena y yo le lo daría al señor Cuenca que tomara el guante de lo que estoy solicitando y así se hiciera bien hay una cuestión muy importante nosotros defendemos seriamente primero una ciudad moderna una ciudad como Granada no puede tener barrio entero sin luz todos los días mañana tarde y noche y lo que haga un alcalde sea poner una piscina para que la gente se duche y un microondas para que la gente caliente la comida eso ni es serio ni es normal ese toro hay que cogerlo por los cuernos Granada envejece creación de residencias la soledad lucha contra la soledad de esas personas que están sufriendo mucho lucha contra las mujeres maltratadas lo he hecho al principio del debate pero lo sigo insistiendo es un problema muy serio nuestros jóvenes necesitan vivienda y empleo no podemos tenerlos en casa con 30 años y en definitiva decir que para nosotros todos estos temas especialmente sensibles son la esencia y la base de nuestro programa electoral de la Gran Granada porque hoy Granada no funciona gracias Sebastián Pérez señor Cuenca muy bien por supuesto que yo no tengo ningún inconveniente en que se determinen cuestiones de horario pero hay una cuestión que usted posiblemente no haya comprendido y es que aquí desde que está un gobierno socialista desde que yo estoy se respeta el consejo de redacción de TG7 de la televisión municipal de todos los granadinos que ustedes entendían que era un chiringuito que estaba de hecho que de hecho está en el juzgado aquí respeto varios tiene usted varios tiene usted varios tiene usted todavía en danza en cualquiera de los casos repito respeto al consejo de redacción de esta casa que es una televisión de todos los granadinos no para apoyar ni refrendar a nadie mire usted hablamos de derechos sociales desigualdad y exclusión social si algo si algo si algo si algo si algo si el consejo de redacción yo es que respeto a los profesionales con cuestión que debería usted tomar nota le repito hay una cuestión que es fundamental si algo hemos hecho en este tiempo ha sido recuperar la confianza de los granadinos en su ayuntamiento porque hay un equipo de gobierno que da la cara que llega a los barrios que cuando hay que defender a los vecinos de la zona norte porque no tienen luz y es indignante el primero que denuncia a la compañía el primero que se planta a su lado es su alcalde cuando hay unos vecinos que están demandando el que se soterra en las vías del AVE cuando hay vecinos que están demandando un acuerdo en Santadela el primero que lo recibe es su alcalde lo defiende y lo saca adelante cuestión que anteriormente en el ayuntamiento se le expulsaba del pleno y hemos recuperado para todos los barrios su ayuntamiento la gestión sobre todo que mira a la cara a las personas hemos sido capaces de tener un reconocimiento de una asociación de profesionales que nos dicen que tenemos unos servicios sociales una gestión de servicios sociales excelentes hemos sido capaces de situarnos como ciudad libre de desahucios y hemos sido capaces de recuperar la teleexistencia que el Partido Popular se la cargó insisto miramos a la gente a la cara y somos capaces de devolver la confianza acercándonos los barrios y resolviendo sus problemas Gracias candidato socialista Luis Salvador Bueno pues yo aprovecho para pedirle al consejo de redacción de TG7 que si no puede cambiar el horario porque la programación la tiene ajustada puede hacer algo que se hace desde muchas televisiones locales y repetir este debate en los próximos días para que todos los granadinos puedan ver hoy al Granada y el debate posteriormente al señor Ucranca decirle que yo pensaba que mi pasado lo iba a recordar el Partido Popular no pensaba que fuera usted pero entonces me obliga a decirle que si yo me fui del PSOE fue porque tenía la misma corrupción que el PP y la misma falta de democracia interna por tanto usted sabe lo que hace dicho esto está hablando usted de Granada y de que usted está en los sitios donde usted lo dice donde están en Granada los problemas no le viven los problemas de la fusión hospitalaria cuando estaban las manifestaciones con decenas de miles en la calle no estuvo en ningún momento en la fusión hospitalaria no le he visto tampoco manifestarse ni protestar con las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas que afectan a tantos granadinos o con las listas de espera también para el tema de la dependencia no le he visto protestar demasiado con el tema de los cortes de luz que afectan a tanta gente y también no le he visto ningún plan específico para una ciudad que tiene 4 de cada 10 niños en riesgo de pobreza y si he visto en el ayuntamiento los servicios sociales quejarse por falta de personal por falta de recursos y por una mala gestión como en el gobierno nos podían echar una mano se fue hasta Madrid a partir de aquí no perdone usted dice que la democracia cuando alguien se presenta a representar a su provincia en el congreso de los diputados perdón usted se va a Madrid usted dice eso siendo un demócrata perdón usted entiende que un diputado que un senador que un parlamentario si se presenta a las elecciones no se va a Madrid o se va a Sevilla no representa a Granada solo me centro en Granada le estoy preguntando el que usted no sea capaz de que su partido le metan otras listas no lo conmecte con esto usted dice que se va a Madrid o a Sevilla el que sale elegido para representar a Granada en Granada por los granadinos usted se presenta aquí y como no sale se va a Madrid le estoy preguntando se presenta al secretario general no sale le estoy preguntando que si un diputado lo han dicho cuando estuve en la legislatura usted tiene que eso es irse a Madrid o ejercer la democracia y representar a Granada sin cuestiones datos objetivos señora Gutiérrez su turno bueno han debilitado absolutamente el ayuntamiento y necesitamos un ayuntamiento fuerte se pueden ustedes llenar la boca con los derechos sociales y con medidas para la juventud y para dotar de vivienda y demás pero tenemos un ayuntamiento absolutamente hipotecado y es su responsabilidad de PP y de PSOE que no ha hecho nada por cambiarlo por falta de valentía además es nuestra conclusión porque les acabamos de oír discutir por a ver quién baja más los impuestos eso del PP lo podemos entender porque no cree en lo público pero del PSOE vamos a ver es que ha dicho exactamente eso que ha bajado usted muchísimo el IBI y esa es su gran medida los granadinos y granadinas no es que no quieran aportar a su ayuntamiento lo que quieren son resultados no tendrían ningún problema en aportar a su ayuntamiento si eso que aportan no se fuera en la corrupción y en los beneficios de millonarios de las empresas privadas y vieran cómo los servicios públicos se siguen deteriorando ese es el problema si no los granadinos y granadinas por supuesto que querrían aportar al ayuntamiento que es la empresa de todos los granadinos y granadinas y que tiene que ser el motor de la ciudad un motor de una ciudad en la que todos nos podamos cuidar unos a otros y que sea soporte en los momentos de vulnerabilidad que todos podemos tener ese momento eso es lo que necesitamos con eso que aportan los granadinos y granadinas y que ponen en común generar riqueza y recuperar los instrumentos para actuar recuperar EMUVISA para poder invertir en rehabilitación de vivienda que ustedes hablan de viviendas nuevas parece que no han aprendido nada hay que rehabilitar vivienda sobre todo hacer rehabilitación energética y crear una empresa municipal de energía para acabar con la dependencia de las eléctricas y acabar así con los cortes de luz y la pobreza energética lo hemos propuesto muchísimas veces y se está haciendo en otros lugares un ayuntamiento fuerte que ponga placas solares en los tejados y así obtengamos riqueza y Granada genere su propia energía señor Cambrín bien estamos en el bloque de derechos sociales y desigualdad primero rápido adecentar barrios olvidados como el norte crear oficinas para tramitar todo el papeleo de la gente que está abandonado potenciar la vida comunitaria en los barrios potenciar los comercios de proximidad la policía de barrio rehabilitación de viviendas medidas contra el turismo masivo delimitar los espacios públicos y sobre todo presupuestos participativos en los que las personas puedan decidir sobre su propio destino y que proyectos les convienen más dicho eso señor Pérez usted el otro día decía que en plan arzobispal a los granadinos Dios os bendiga a mi Dios me hace poco caso pero yo procuro ayudarlo por eso digo granadinos Dios os guarde de otro gobierno del PP usted lo único que ha hecho es inaugurar en 2006 un botellódromo ese ha sido su mayor logro político son cinco lustros como concejal además de primer teniente de alcalde o sea mano derecha de Pépeto resultado senador del reino presidente del partido presidente de la diputación y coinciden con el hundimiento de Granada lo perdimos todo hasta los trenes hasta los trenes el de Barcelona el de Madrid y el de futuro y no le ha renovado la lista como le dije el otro día la lista municipal nadie más que una juez de instrucción y el código penal de qué vamos a hablar y ahora díganme cómo van a arreglar el problema del ayuntamiento cómo vamos a tener dinero para hacer cualquiera de esos proyectos que no son más que meros cuentos gracias señor Cambril me están comunicando ahora mismo estamos teniendo una comunicación digital como están comprobando con la dirección de la casa me dicen que el debate se emitirá a las 10 de la noche a las 11 y media comenzará el programa en directo del deporte que hará nuestro compañero Pedro Lara como bien han dicho hoy es un día muy importante para el deporte en Granada una vez que termine el programa de deporte con el arrastre que va a conllevar se repetirá de nuevo el debate y también hay posibilidad de repetir el programa mañana a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde fantástico sobre todo de las 11 y las 4 fantástico magnífico si les parece bien si están todos de acuerdo la junta electoral no contará ningún problema lo ha decidido la dirección y el consejo de redacción ¿verdad? la dirección el consejo de redacción todavía no tenemos respeto a los técnicos y no como pasaba antes que esto se te pretendía convertir en otra cosa pero podías haber ayudado pidiéndoselo también no, es que se llama respeto lo demás se lo hemos tenido que preguntar aquí está un servicio público a disposición del interés general no de nadie bueno, hemos resuelto esto ya lo difundiremos en las redes sociales y yo sé que ustedes nos ayudarán para que eso llegue a los ciudadanos lo más posible segundo turno señor Pérez comenzamos sí, ciertamente el otro día yo terminaba mi intervención diciéndole a mis paisanos a los granadinos que Dios les bendiga hoy ya les digo que Dios nos bendiga y nuestra patrona la Virgen de las Angostias por lo tanto yo me encanta lo disfruto está 10 años está 10 años debajo de un paso como costalero quiero mi cultura quiero mi tradición quiero mis principios y nadie me va a sentir avergonzándome ni en un plato de televisión ni en ningún sitio por defender mi religión y por defender a mi patrona dicho esto tengo que comentar lo siguiente en primer lugar una cosa es predicar y otras de astrigo ¿cómo puede decir usted señor Cuenca que usted le ha dado el premio a la excelencia en cuestiones de servicios sociales y el otro día tuvo que celebrar usted el consejo de discapacidad yo quisiera que la cámara recoja este plano tuvo que celebrar el consejo de discapacidad en el parque de la 11 en el salón de la 11 porque lleva 600 días no es capaz de arreglar un solo ascensor del ayuntamiento un solo ascensor y eso es de este año se ha roto ahora no hombre no ¿cuántos años lleva 618 días? que casi es cuando estaba usted y tal y como está la situación Granada libre de desahucios Granada está llena de ocupas hombre yo comprendo que a estos señores que tengo aquí a excepción de Ciudadanos estén conformes yo respeto la propiedad privada y quiero que una persona de la chana del Cidín que tiene su pisito y que tiene su derecho a mantenerlo no se le metan 9 personas y no estén mal nosotros hemos defendido a los mayores nosotros lo hemos defendido a los que más lo necesitan y por cierto si le ruego que me deje estos segundos aunque luego me los quite 10 segundos la extrema izquierda radical la extrema izquierda socialista y comunista han hecho un ataque durísimo durísimo a un hombre que se llama Amancio Ortega este señor su pecado ha sido donar 500 millones de euros en máquinas para hacer el tratamiento contra el cáncer ha salvado muchas vidas de granadinos de andaluces y de españoles y desde aquí quiero decir mi admiración y mi respeto a don Amancio Ortega y ojalá tuviéramos 100.000 Amancio Ortega en España porque no hay derecho que esos enfermos de cáncer por la inanición de estas personas que prefieren regímenes como Venezuela o como Irán tengan su respeto muchas gracias muchas gracias ya aprovecho no 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 si es que me han dicho desde la parte que no 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 que se lo ponga bien se lo ponga bien ya aprovechamos que si puede repetir lo que ha dicho no 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 se escucha perfectamente pero estamos a un tris de que cayera así que para el siguiente turno no se va a caer señor muchas gracias mi respeto también a Amancio Ortega sin tanta laraca sin gritos y sin yo pues usted posiblemente usted posiblemente no sabe que durante los dos últimos años la asociación de profesionales en materia de gestión de servicios sociales nos ha reconocido que con poco presupuesto que ustedes nos dejaron hemos sido capaces de hacer una gestión en materia de servicios sociales estoy hablando de las personas que tienen más dificultades la gente que no tiene vivienda la gente que sale de los desahucios la gente que muchas veces no tiene como bien sabe para llegar a final de mes mucha alaraca mucha palabrería pero la realidad es esa y los profesionales han reconocido a Granada la gestión en materia de servicios sociales igual que en igualdad con un plan el quinto plan de igualdad la transversalidad de las políticas una teniente de alcaldía en materia de gestión de igualdad cuestiones que están en riesgo y vuelvo a preguntarle al candidato de Ciudadanos si va si va a ponerse de acuerdo con el partido popular y la ultraderecha de Vox si se diera en estas próximas elecciones la semana este próximo domingo en materia de trabajo sobre todo para las personas viviendas mayores y juventud en viviendas sigo diciendo dos mil nuevas viviendas de protección oficial para la emancipación de los más jóvenes para los mayores los mayores cada vez hay más mayores en buen estado que lo que quieren es tener viviendas asistidas nosotros dotaremos de suelo para residencias para mayores y los jóvenes respeto a los jóvenes cultura ocio deporte he hablado de emancipación y sobre todo cuando hablo de deporte un ocio sano y no el botellódromo que nosotros afortunadamente para esta ciudad de forma colectiva hemos erradicado que era una de las manchas más penosas que tenía esta ciudad fruto del partido popular y de su gestión de 13 años de gobierno es falso es falso no sale en ningún portada nacional eso es falso habla usted con los policías cuando hagan patrullas está usted orgulloso o está usted de ese botellódromo no, no, no estoy diciendo que usted lo ha llevado a toda la ciudad ¿puedo? señor Salvador bueno en primer lugar también darle la felicitación al consejo de redacción por esa sabia decisión también decir que comparto evidentemente lo de nuestra patrona y lo de nuestras tradiciones como estamos demostrando queriendo que Casa Agra sea el centro cultural cofrade y también el de las artes y oficios o sea que tienen que tener un reflejo y como muchas medidas más que llevamos precisamente para nuestras hermandades cofradías y para todas nuestras tradiciones pero como estamos hablando de políticas sociales que es lo que toca decir que desde Ciudadanos defendemos a las familias con esa a todos los tipos de familia defendemos el pacto por la conciliación defendemos que no se dé un paso atrás en cuestiones de violencia de género defendemos que se defienda la igualdad y las políticas sociales y políticas sociales de calidad pero no teniendo un ayuntamiento con servicios sociales deteriorados como denuncian los trabajadores permanentemente y con falta de capacidad para prestar servicios por eso aumentaremos las plazas de la dependencia si se exige por la demanda ayudaremos también a elaborar y a trabajar mejor para las personas que necesitan esa dependencia para gestionar sus trámites con la Junta de Andalucía queremos una ciudad amiga de los mayores queremos una ciudad accesible inclusiva una ciudad diversa por eso también trabajaremos por hacer una auditoría municipal con los técnicos de las asociaciones y de los colectivos de la discapacidad junto con los técnicos municipales para hacer un ayuntamiento totalmente accesible también en la prestación de los servicios tenemos un plan de formación voluntario para aquellos trabajadores que quieran hacerlo con los técnicos también de esas asociaciones y trabajaremos para que Granada la podamos disfrutar todos con accesibilidad con inclusión y con mucha más igualdad Gracias señor Salvador Señora Gutiérrez Bueno señor Pérez la vergüenza la tiene que sentir de haber presidido durante muchos años un partido popular que tiene varios imputados por corrupción además actuando mientras usted fue nada más y nada menos que concejal de contratación en el ayuntamiento y también le debería dar vergüenza haber dejado a este ayuntamiento en la ruina absolutamente externalizado y con los beneficios yéndose a esas empresas privadas y el problema no es que Amancio Ortega aporte a nuestra sanidad el problema es que nuestra sanidad lo está esperando como agua de mayo por los recortes en materia sanitaria que hizo el Partido Popular en Madrid en Murcia en Valencia y también ojo Susana Díaz aquí en Andalucía repetimos con apoyo de Izquierda Unida y después de Ciudadanos dicho esto es que necesitamos recuperar lo público esto no puede continuar así no puede continuar así los recursos se siguen yendo por causa de la corrupción y hay unos recursos que son fundamentales para esta materia que son los equipamientos públicos y los equipamientos públicos también están externalizados en el ayuntamiento de Granada la mayor parte de los equipamientos deportivos son concesiones privadas gimnasios privados a los que no se puede acceder todo el mundo en igualdad eso hay que recuperarlo eso cuando no se han convertido parte de esos equipamientos públicos en restaurantes de comida rápida además hay que trabajar por una ciudad saludable y los servicios jurídicos del ayuntamiento han defendido a esos promotores que han puesto los restaurantes entonces tenemos que recuperar los equipamientos públicos para que podamos para que los jóvenes tengan espacios para desarrollar sus actividades y lo mismo los mayores y el plan de igualdad necesita un presupuesto esa es la cuestión nos pusimos todos de acuerdo ahí está la prueba de que cuando se trabaja y se está por la labor ustedes obtienen el apoyo pero hace falta un presupuesto para ponerlo en marcha gracias señora Gutiérrez señor Cameril bien los jóvenes necesitan lugares de esparcimiento nosotros hemos pensado en la azucarera San Isidro montar locales de ensayo de música y de teatro para que puedan hacerlo hemos pensado en poner en marcha de nuevo el INCE para formarlos para tener empleo y hemos puesto en marcha o vamos a poner una oficina contra los abusos laborales especialmente dentro de la hostelería y en cuanto a los mayores hay que acabar con las barreras arquitectónicas hay que potenciar los centros de día hay que llegar a acuerdos de acompañamiento intergeneracional o sea chavales que puedan convivir con ellos a cambio de estar en su casa y dicho eso vamos a entrar en otra cosa señor Pérez yo respeto la propiedad privada especialmente la de los particulares y respeto las creencias religiosas de todos pero usted es que habla de tú a tú con la virgen de las angustias no solo eso sino que habla de tú a tú con la virgen de las angustias pero habló muy poco con sus compañeros no se enteró de que estaban arruinando al ayuntamiento hasta llevarlo a un 318 millones de euros de deuda luego yo soy de izquierdas no radical radicales han sido y radical ha sido el saqueo del ayuntamiento que se ha producido con usted deteniente alcalde con usted en el despacho de al lado eso sí que ha sido radical y yo me pregunto ¿piensa elevar la deuda a 636 millones de euros o sea al doble si repite como alcalde? bueno sí si entra como alcalde ¿piensa usted seguir privatizando y entregando el ayuntamiento a sus amigos o piensa poner solución a esto? porque yo sí creo que tengo el valor para poner solución a esto gracias señor Cambril hasta aquí el tercer bloque antes de continuar antes que le he ofrecido agua al señor Pérez y me veo la obligación de hacerlo también con el alcalde de consellos salvador que los veo secos esto para el próximo debate que hagamos ya les digo yo pues que pondremos a alguien para que lo haga quiero felicitar al consejo de redacción también por el papel del moderador que también es doble Marta bien yo bien todo perfecto pero no tenemos consejo de redacción ya se lo digo todavía eso no está firmado así que algún día aprobamos hacer una comisión de control y seguimiento del TG7 la comisión sí con todos los partidos cuarto bloque nos queda un bloque más aparte de ese minuto de oro también esto nos viene bien un poco para desengasar ya ha visto señor Pérez que no le voy a quitar segundo lo que esto ha sido darle también a sus compañeros para equilibrar yo he estado perfecto muy bien muy bien por eso en este último bloque lo hemos llamado horizonte 2031 y hablo con ustedes que están en casa la capitalidad cultural europea es un sueño y tenemos tienen 12 años para hacerlo realidad pero a ese proyecto se unen otros muchos está la modernización de Granada ya hemos hablado un poco de ello el acelerador de partículas la innovación sin olvidar al turismo que es la gran locomotora de Granada hacia dónde debe ir Granada y empiezo por usted señor Cambril comienza su minuto y medio bien vamos a ver yo creo que el 2031 ahora mismo es una fecha de la que se cacarea mucho pero está absolutamente vacía no hay proyectos para ello entonces planteo y aquí de verdad que lo planteo con espíritu de ciudad y me gustaría que tuvieran amplitud de miras mis compañeros de mesa el desenvolvedamiento del barro del darro si logramos desenterrar el darro lograríamos extender la calle más hermosa de Granada y quizás la calle más hermosa del mundo desde el paseo de los tristes hasta puerta real lograríamos además peatonalizar la ciudad se puede hacer perfectamente porque los puentes están debajo por ejemplo a la altura del corral del carbón y se puede además entrar por el escudo del carmen o entrar por navas y eso devolvería una gran parte del esplendor a Granada y llenaría de contenido el 2031 dicho eso claro que estoy por el acelerador de partículas pero eso es un lugar común claro que estoy por el 2031 pero eso es un lugar común claro que estoy por una ciudad del conocimiento y una agencia de desarrollo con la universidad en el que el ayuntamiento ponga locales y haga de intermediario con los empresarios y un vivero de empresas en excusa tecnológicos pero el proyecto del DARRO espero que mis compañeros sean generosos y yo de verdad que pase a ser suyo el proyecto pero recuperaríamos todo el esplendor de Granada y la situaríamos en el futuro solo un dato según la UNESCO crecería el 70% el turismo lo cual sería una solución y un problema pero podríamos elegir el modelo turístico que quisiéramos señora Gutiérrez bueno el modelo turístico que queremos lo podemos elegir ya se pueden tomar medidas ya de hecho hemos perdido bastante tiempo demasiado el modelo turístico que tenemos actualmente supone que se está expulsando por los incrementos de los alquileres a los residentes y también al comercio tradicional esos son los desahucios que se están produciendo y ese es el problema de vivienda que tenemos señor Pérez no otro y se pueden tomar medidas ya como están tomando otras ciudades esa limitación de los alquileres turísticos sobre todo en las zonas saturadas como es el centro y a eso hay que dar solución ya no se puede esperar y lo que planteamos una tasa turística para que se aporte por el impacto que se genera y invertir en mejoras de la ciudad como algunas de las que se han planteado aquí pero hacen falta esos recursos y el modelo cultural no se puede seguir sosteniendo en la precariedad laboral del sector y el ayuntamiento tiene que empezar por sus propios trabajadores los trabajadores del cuerpo técnico del Teatro Isabel la Católica sigue despedido sin trabajo en unas condiciones después de haber estado en condiciones de inestabilidad años y años se ha visto en la calle y a eso es que se le va a dar respuesta inmediata no se puede seguir sosteniendo sobre la precariedad laboral igual que el turismo no se puede seguir sosteniendo sobre las espaldas de las Kellys la precariedad laboral en la que están el proyecto de ciudad en el que nosotros creemos para 2031 no se deja nadie atrás y no se sostiene sobre las espaldas ni la precariedad de ninguna persona gracias señora Gutiérrez Luis Salvador su turno me encanta que se haya planteado este epígrafe precisamente con el horizonte de 2031 entre otras cosas porque somos el único partido que ha presentado su programa electoral y su proyecto pensando precisamente en ese año 2031 Granada ciudad elegida 2019 2031 tres mandatos no son los 50 años del señor Pérez que serían demasiado exagerados para saber cómo puede estar el mundo dentro de 20 o 30 años ni es el presente inmediato que es el único que se dedica al señor Cuenta con Granada ahora funciona y no se tienen que presentar grandes proyectos porque esto ahora no va de eso como dijo en declaraciones recientemente entendemos que esa capitalidad cultural ese 500 aniversario de la Universidad de Granada es una gran oportunidad para que precisamente tengamos una hoja de ruta tengamos los equipamientos que necesitamos nosotros estamos de acuerdo con lo del teleférico evidentemente buscando el menor impacto paisajístico medioambiental estamos de acuerdo con el cierre del anillo no estamos de acuerdo con abrir en canal la ciudad entera nos conformamos con recuperar el tranvía clásico de la Alhambra para recuperar algo bello que traiga turismo pero sin alterar algo que en este momento sería también una absoluta locura y si entendemos que hay un proyecto de ciudad en 12 años con iniciativas a corto a medio y a largo plazo para que desde el primer día se estén viendo ya propuestas concretas y soluciones a los problemas que tienen los granadinos pero planificando en ese medio y largo plazo que nunca se ha hecho desde hace ya muchos años y en un marco temporal de 12 años que es donde tenemos que conseguir las inversiones extraordinarias del resto de administraciones para que Granada todo lo que se nos ha negado durante tantos años empecemos a equilibrar la cuenta y solamente que se nos trate con igualdad al resto no queremos ser ni más ni menos simplemente iguales Gracias señor Salvador Francisco Cuenca su turno Pedro muchas gracias iniciaba yo este debate hablando precisamente de dos cuestiones transversales que tienen que estar en un modelo de ciudad la educación y la igualdad valores en la igualdad que insisto están en riesgo y señor Salvador no me ha contestado usted si se va a poner de acuerdo con el Partido Popular y con Vox si se viene la vacación y no le preocupa las políticas no le voy a decir si usted va a seguir siendo alcalde o no se lo dirán los granadinos yo le vuelvo a decir sí pero hay muchas mujeres que nos están mirando mucha gente que le preocupa si usted va a pactar con el señor Cambril y va a abrir el río de la ciudad yo le diré como me voy a poner de acuerdo con todo el mundo a la mujer le preocupa si usted va a pactar con el señor Pérez no no va a pactar con la ultraderecha él va a pactar con la ultraderecha sigo yo con mi tiempo sigo con mi tiempo y va a abrir el río no no me añadimos no se preocupe 30 segundos me tiene que dar no pero si me está preguntando le tengo que contestar señor Cuenca no no yo me he contestado le vuelvo a decir hay ejes fundamentales transversales la educación y la igualdad y hay mucha gente que le preocupa también la igualdad entre hombres y mujeres en riesgo con la ultraderecha como ha pasado en Andalucía yo me alegro mucho de que ahora se hable de ciencia de tecnología y de un modelo de ciudad basado en el conocimiento creo y lo digo humildemente hace cuatro años nadie hablaba en esta ciudad de un nuevo modelo y de un proyecto ahora hay proyectos de ciudad basado en la excelencia en el turismo basado en la ciencia y el conocimiento y la innovación y basado en la cultura hemos puesto los pilares básicos de un proyecto que se hace realidad que está establecido en base a la alianza con la universidad que hemos sido capaces y ponía ejemplos de asentarnos con multinacionales para que nuestra industria al no tener chimeneas nuestra industria es el conocimiento es el talento es la inteligencia artificial y es el sector de la tecnología y la comunicación hemos sido capaces de avanzar en materia de infraestructura hasta el punto de tener fecha para el próximo mes de junio para desarrollar el turismo de excelencia y hemos puesto las bases fundamentales de la cultura diversidad en la cultura apertura de espacios música en la calle insisto ahora Granada tiene proyecto gracias señor Cuenca señor Pérez el proyecto del señor Cuenca es como el ascensor del señor Cambril invisible habla mucho de él pero nadie lo ha visto nunca yo lo que quiero decir es una cosa el partido popular lo tiene claro ya no engañaron a los socialistas con el milenio el milenio terminó en una carrera bicicleta en Argelia no hubo más eso fue el milenio de Granada cuando iba a ser la percha de proyectos inconmensurables el AVE viene a Granada porque un gobierno del partido popular durante tres años consecutivos ha invertido 1500 millones de euros y eso es una realidad del boletín oficial del estado la rotonda de Europa sea educado y respetuoso fíjense bien vamos a quitar todo el problema de atascos en la circunvalación con el cierre de granillos no hablan de eso el teleférico a Sierra Nevada no hablan de eso devolverle la Alhambra a los granadinos porque con el dinero de los ingresos de nuestra Alhambra tienen que gastarlo en Málaga o en Sevilla o es que Málaga hace 20 años no planificó una gran Málaga y hoy si tiene grandes inversiones y cuando antes se reflejaban en Granada la Málaga eso es 37 años de Junta de Andalucía del PSOE y 3 años del señor Cuenca pero es que además nosotros vamos a defender un espectáculo de luz y sonido proyectado desde el Albaicín para nuestro principal momento como hace el Egipto en las pirámides de Egipto y vienen miles de personas a verla visitando y que es lo que pasa pues que ellos no quieren que venga nadie el socialismo ya lo conocemos muy bien quieren que la ciudad se quede achatada quieren un barrio de Sevilla o de Málaga y mi Granada es reino y no es barrio de nada ni de nadie señor Pérez muchas gracias le he dado 15 segundillos más porque se la ha comprado la trifulca o casi yo trateo señor Pérez segundo turno señor Cambril sí bueno está claro que el líder de la derecha que habla de tú a tú con la Virgen de las Angustias quiere pastar quiere pastar quiere pastar con la derecha salvadora que ha hecho usted la Virgen de las Angustias señor Cambril ha dicho un problema es que no para esto está sesionado el que venga con la Virgen de las Angustias que usted tranquila la Virgen hombre déjala usted tranquila que estamos viendo dónde está la carrera déjala usted tranquila yo respeto a la Virgen de las Angustias que no la respeta es quien se atreve de hablarle de tú a tú y a condecorarla eso es no faltarle el respeto a la Virgen de las Angustias pero bueno vamos con los de Ciudadanos ¿habla usted de que desenterrar el darro es abrir en canal la ciudad? por favor es que le falta imaginación y le falta talento desenterrar el darro significa sí 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 a mí se me ha ocurrido antes significa abrir la peatonalización de la ciudad como están haciendo todas las grandes ciudades monumentales del mundo y no lo que plantean usted y el señor Pérez que es el modelo de Changái por favor más humo más cemento y más coches ustedes los de Ciudadanos primero copiaron todas las medidas de regeneración democrática que planteó en su momento Podemos partido con el que yo voy pero soy independiente pero después en vez de la regeneración democrática apuntalaron la degeneración democrática con el susanismo en Sevilla y con el partido popular corrupto hasta la médula con cientos de personas encausados en Madrid y ahora ahora lo que hacen es después de pactar por vos están tomando todas las medidas de los ayuntamientos del cambio y hablando de aparcamientos disuasorios por favor por favor un poquito de seriedad de talento y de imaginación Gracias señor Cambril los 25 segundos de trifulga que ha tenido el señor Pérez se lo he dado Muchísimas gracias Señora Gutiérrez también los tendrá Bueno a 2031 tenemos que llegar cuidándonos día a día y cuidando la ciudad día a día aquí se han hecho propuestas para Casa Ágreda pero es que Casa Ágreda primero hay que recuperarla y ustedes señor Salvador no quisieron llevar denunciar la venta de Ágreda ante los juzgados porque decían que no venían a judicializar la política se trataba de defender el patrimonio se trataba de defender el patrimonio granadino pero es que cuando se produce una venta así hay que llevarlo hay que llevarlo pues es que no hay otra manera a veces cuando se incumple la ley de recuperar el patrimonio y así se ha demostrado todavía no está recuperada la causa penal sigue abierta y el ayuntamiento por cierto señor Cuentas sigue sin personarse barata barata dijo la señora Nieto en fin día a día hay que hacerlo mantener la OCG hace falta ya cumplir los compromisos con la OCG que ha estado y está en grave riesgo y además tenemos que centrarnos en cuidar aquellas joyas que tenemos por ejemplo las escuelas municipales infantiles que sigamos teniendo solo cuatro escuelas infantiles es algo inexplicable es algo tenemos que apreciar lo que tenemos son una joya y si en algo podemos invertir es en futuro es en esas escuelas infantiles y para eso de nuevo apostar por los recursos públicos por recuperar los recursos públicos y también por nuestra vega nuestra apuesta es recuperar las competencias de los comedores escolares para que pueda haber una cocina in situ en todos los colegios con suministro de productos ecológicos y locales de nuestra vega como se hace en el Come Moreno que también está en riesgo algo con lo que también desde la Junta de Andalucía se tendría que tomar nota porque lo están manteniendo las madres y padres a pulso y esto no puede ser al 2031 tenemos que llegar día a día y cuidándonos en lo cotidiano y en estas cuestiones gracias señora Gutiérrez señor Salvador al señor Cambril decirle que la creatividad no es abrir en Canal Granada la creatividad es proteger el patrimonio que tenemos que no creo que estemos faltos de patrimonio en Granada cuando tenemos la Alhambra el Albaicín y el Sacromonte que también queremos solicitar que se convierta en patrimonio de la humanidad como sus dos hermanos cercanos creo que también somos una de las principales ciudades renacentistas barrocas y cristianas que hay en España por tanto no creo que estemos carentes de patrimonio lo que a partir de esa conservación de ese patrimonio y de ese mantenimiento tenemos que desarrollar esa Granada Moderna viene a decir el señor Cambril que es que nosotros no queremos arreglar que queremos coches perdón le he dicho que va a haber aparcamientos disuasorios que va a haber arterias verdes un cinturón verde y pulmones en las ciudades un millón de metros cuadrados precisamente preparado para el medio ambiente y al mismo tiempo intentando tener un transporte sostenible en el área metropolitana y construir una segunda circulación que se tiene que terminar y las carreteras porque precisamente el problema es que solamente pueden pasar para ir de destino de un punto al otro por la circunvalación de Granada me parece sentido común lo demás es siglo XIX a partir de ahí el proyecto también a 2031 no puede pasar tampoco si no es por las personas por la Granada humana por la Granada que dé preferencia a los ciudadanos a sus necesidades a sus problemas y como he dicho a una ciudad accesible e inclusiva a una ciudad diversa a una ciudad que cuida a sus mayores a una ciudad que tenga el Instituto Municipal de Salud y Deporte para generar hábitos en los jóvenes en los adolescentes en los mayores que nos permita tener una sociedad más saludable y todo eso hay que hacerlo en un proyecto de ciudad que es el único que ha presentado a 2031 Ciudadanos Granada Ciudad Elegida 2019-2031 la que vives la que sientes la que amas Gracias señor Salvador nos le han hecho falta esos 25 segundos que le daba de cuartelillo señor Cuenca su turno Muchas gracias Pedro creo que hemos demostrado y lo hemos demostrado en estos tres años que somos capaces no solo de sanear de trabajar con honestidad y con transparencia para abrir las ventanas y trazar el rumbo el proyecto de Granada he hablado de los pilares fundamentales y de la transversalidad en algunas cuestiones que son determinantes aquí se habla de defender a Granada y creo que hay que confiar en los que demostramos yo creo que cuando el domingo que viene los granadinos cuando vayamos a votar vamos a pensar en quien confiamos y quien nos genera credibilidad quien se ha dejado la piel por esta ciudad en su ayuntamiento o quien está solo en las palabras o pertenece al pasado defender a Granada es confiar también en los granadinos y no como hoy el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos que han nombrado una dirección del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud y nombran una persona de Sevilla no hay nadie en Granada que pueda asumir esa responsabilidad voy a lo que es en ese marco insisto no hay que llenarse tanto la boca y ser capaces de aportar credibilidad y algo fundamental y yo le llamo ahora a todos los que estamos en las que estamos aquí sentados le llamo al consenso al diálogo yo he demostrado que soy capaz de sentarme con Rajoy para solucionar que el legado de Lorca esté en Granada he demostrado que me puedo sentar con Sánchez para que le ponga fecha al AVE que va a llegar en junio me he sentado con el gobierno de la Junta con un gobierno de la Junta eso es lo que cuanto mal cuanto peor mejor para usted déjame que termine déjame que termine tiene sus 25 segundos me he puesto de acuerdo con todos los colores políticos con la Junta de Andalucía para que el metro se pusiera en funcionamiento con un partido político con Juanma Moreno con el presidente de la Junta con quien me he sentado con una buena sintonía he demostrado que aporto diálogo consenso y entendimiento y le llamo a los que estamos las que estamos en esta mesa definamos un proyecto yo he puesto los pilares básicos en estos tres años para el modelo y el proyecto de ciudad y le invito y le llamaré al día siguiente cuando empiece el nuevo mandato le sentarán para sentarnos en una mesa y tratar insisto desde el diálogo y el consenso el futuro de esta ciudad pero veo que los 25 son 30 35 segundos señor Pérez muchas gracias y tiene esos 25 segundos bien muchísimas gracias hay una cuestión que es meridianamente clara aquí hay quien viene a hablar de su libro y lo que hemos venido a hablar de Granada de Granada con mayúsculas el señor Cuenca este es su legado después de tres años de alcalde esto que están viendo los granadinos en este momento es lo que usted ha hecho en tres años convertir Granada diario el país no esto es lo que dice el diario el país su periódico esto es lo que dice el diario el país yo llevo cuarenta años tengo cincuenta y tres pero tú te con doce no, no, no di treinta tampoco menos no se ponga nervioso no se ponga nervioso que el diario el país nos convierta en la capital de la marihuana es lo que ha hecho el señor Cuenca en estos tres años ni ha dialogado ni ha hablado con nadie ha estado haciendo fotos llegando tarde si usted hizo el arqueológico usted repelló la lámpara yo le he abierto y se dice dice una mala lengua que es usted el maristán el metro que por cierto lo tiene abandonado el señor no lo diga le veo muy nervioso quedan cuatro días si está tan seguro ganará usted el domingo lo que pasa es que muchos metemos que en la situación no va a ser la adecuada se va a poner de acuerdo con vos nos comprometemos a quitar en las casas cuevas del barranco del abogado a los ocupas que están destrozando a los vecinos y que están ya que no pueden absolutamente más vamos a arreglar el eje San Juan de Dios Emperatriz Eugenia al albaicín se acabó la falta de seguridad los grafitis y los botellones vamos en carretera de la sierra a hacer un avial moderno y en la avenida de Cervantes en la chana se acabaron los problemas de ocupas y se acabaron los asentamientos ilegales vamos a arreglar el problema de la luz en la zona norte vamos a hacer el granada que merecemos vamos a rescatar a esos 15.000 familias de pequeños comerciantes que la grande superficie motivadas por el PSOE y por el señor Cuenca le han llevado a la ruina en Granada ese es el gran proyecto de la Gran Granada y a partir de ahí le voy a decir una cosa yo llevaré los años que llevo que ustedes lo cuesta como les dé la gana pero le voy a decir una cosa que es muy importante como usted quiera pero yo le voy a decir una cosa que es muy importante y con esto cierro a todos los granadinos yo vengo a este debate después de tantos años y entré dos veces en mi vida a un juzgado a inscribir a mi hija y a mi hijo se inscribió este debate imputado por tres delitos estáis conmigo no lo están escuchando no lo están escuchando señor señor Cuenca señor Pérez si son ustedes están amables señor Pérez señor Cuenca no le están escuchando los espectadores están no están escuchándolos como no he utilizado ninguna de mis 25 segundos me está viendo la pirula señor Cuenca si aquí lo que no me ha hablado es el sector de la izquierda el sector de la izquierda sabía perfectamente que tenía esos 25 segundos solamente es puntualizar una cosa en 5 segundos yo quiero que esté la ventana pero le digo el señor Cuenca que no va a estar en junio y no va a estar menos de septiembre y logran y su fina segundos gracias amigos de la mesa gracias y este es el momento del minuto de oro efectivamente termina el cuarto bloque y quizás es el momento pues de lanzar esa idea que se les ha quedado en el tintero quizás hablarle a los suyos para convencerlos no convencerlos sino reafirmar sus posiciones o a tantos indecisos que hay de cara a estas elecciones preguntarles por qué o decirles por qué deben votar a su partido Antonio Cambril aquí se iba a ser un minuto clavao clavaísima claro no me de ni un segundo bien tras 40 años de gobierno del PP y del PSOE Granada se encuentra completamente arruinada la ciudad ha sido sometida a un robo por lo legal y entregada a intereses de multinacionales y empresas que tributan fuera de esta ciudad 150 millones de euros solo entre las siete principales empresas mañana contaremos algunas más bien 150 millones de euros hay que rescatar el ayuntamiento y devolvérselo a sus verdaderos dueños que son los granadinos si no queremos si no nuestros nietos tendrán como alcalde al presidente de Ferrovial bien hay que recuperar ese dinero para descontaminar embellecer la ciudad pagar a proveedores adecentar los barrios cuidar a las personas y esto no es un sueño pero ustedes ninguno de ustedes tres lo va a hacer nosotros tenemos la fórmula y el valor para hacerlo pero nos falta la fuerza que nos podéis dar que nos podéis dar el 26 de mayo para recuperar el esplendor de Granada y conquistar el futuro por Granada y por sus gentes adelante gracias señor Cambril muchas gracias muchas gracias a usted señora Gutiérrez compañero en la cámara la señora Gutiérrez es para que lo hagamos perfectamente la cámara tres también esa es su cámara por cuando usted quiera su minuto en estas elecciones municipales nos estamos jugando mucho son una oportunidad para que Granada decida por sí misma para dar una elección de futuro y dignidad no vamos a permitir que los responsables de la ruina económica y de la corrupción vuelvan a mandar en la plaza del Carmen en estas elecciones hay una opción en la que confiar y es vamos Granada no dependemos de decisiones tomadas ni en Sevilla ni en Madrid y hemos demostrado con hechos que luchamos contra la corrupción y que defendemos Granada somos la garantía de que por fin tengamos un gobierno que defienda Granada que se preocupe por Granada y que acabe con el desempleo y con la contaminación como está haciendo Manuela Carmena en Madrid que ha mejorado ya la vida de millones de personas cuando nuestros hijos nos pregunten qué hicimos para evitar que gobernaran quienes esgrimen el miedo quienes están defendiendo el retroceso de derechos y de libertades los responsables de que nuestros familiares no tengan trabajo y tengan que irse fuera de Granada les diremos con todo nuestro orgullo que cumplimos con nuestra responsabilidad y votamos por Vamos Granada porque Granada merece más gracias señora Gutiérrez señor Salvador su cámara es la 4 tienes un minuto en las próximas elecciones no vas a elegir solamente un alcalde tú también te presentas a la alcaldía porque lo que están en juego son tus intereses tus anhelos tus esperanzas los intereses de las personas que amas porque si eres autónomo tú quieres una administración que no te dé la espalda que te apoye que te ayude porque los padres queremos que nuestros hijos puedan tener un futuro y se queden en Granada porque los hijos quieren que se atienda de sus padres en una ciudad amiga y amable con los mayores porque las mujeres quieren igualdad y respeto porque todos debemos de querer una Granada accesible e inclusiva y por eso es mucho lo que está en juego por eso tú te presentas como alcalde porque lo que están en juego repito son tus anhelos tus esperanzas y no podemos permitir que nadie robe tus ilusiones y por eso quiero compartir contigo que quiero una Granada competitiva que quiero una Granada ambiciosa que quiero una Granada que no se resigne que quiero una Granada donde el valor de las personas esté por delante de cualquier otra cuestión que las personas participen que sean activas y que entre todos llevemos a Granada el lugar que le corresponde y por eso quiere pedirte el voto para Ciudadanos el próximo día 26 de diciembre el día 26 de mayo porque lo que está en juego es muy importante y tú también te presentas para alcalde Muchas gracias señor Salvador señor Cuenca su minuto de oro el próximo domingo pueden suceder dos cosas o estos señores que me acompañan ahora se ponen de acuerdo junto a la ultraderecha para hacer que esta ciudad vuelva hacia atrás al pasado a una etapa gris y triste o esta ciudad sigue mirando con confianza al futuro con ilusión me diste un encargo ir a abrir de par en par el ayuntamiento tener un ayuntamiento cercano directo que solucionara las cosas y lo hemos demostrado y ahora no nos conformamos queremos seguir y queremos hacerlo contigo tenemos que elegir este próximo domingo si queremos ir hacia atrás y eso significa que vuelva al ayuntamiento la corrupción que vuelva el desprecio hacia los granadinos que las manchas negativas llenen nuestra ciudad o seguimos construyendo una ciudad calgada de ilusión de ganas de expectativas de empleo confiando en la igualdad para las mujeres confiando en la juventud confiando en el desarrollo y la vida de los mayores y solo te pido que votés a la única formación política que puede frenar a la ultraderecha por eso espero tu confianza este domingo gracias señor Cuenca y el último minuto de oro señor Pérez cámara 2 si mis compañeros no me dicen mal comienza su minuto bien muchísimas gracias en efecto dentro de una semana tenemos dos opciones o la capital de la marihuana o la gran granada o los proyectos de futuro o la fortaleza o recuperar nuestro esprendedor lo que siempre hemos sido cuántos granadinos no me habéis dicho a lo largo de estos meses por la calle ya está bien que Málaga mejore ya está bien que Sevilla mejore que otras ciudades y no hemos quedado estancados no hemos quedado atrás nosotros somos mucho más fuertes que todo eso ser granadino es tener un sentimiento ser granadino es una pasión ser granadino es un sueño por eso hice esta canción Granada tierra soñada yo os animo a soñar os animo a seguir trabajando os animo a luchar que nadie nos tumbe siempre nos hemos levantado a lo largo de nuestra historia y hay que unir nuestro voto ya hemos visto y hemos escuchado aquí cosas muy delicadas esta noche o vamos unidos y juntos y les ganamos o seguimos en la oscuridad y en el túnel al que nos ha llevado el socialismo y el comunismo por lo tanto espero que votéis al Partido Popular y que Dios le bendiga muchas gracias señor Pérez pues hasta aquí este gran debate final decisivo o como quieran llamarlo muchas gracias a los cinco de parte de los 15 trabajadores que hacemos posible la televisión municipal de Granada era nuestro empeño hacer un debate lo más plural posible que todas las voces estuvieran presentes y sobre todo en este décimo aniversario diez años después está bien que por fin se haya hecho un debate en esta casa de nuevo muchas gracias a los cinco a su equipo por la colaboración para llevar a cabo este debate y muchísima suerte a los cinco y a todos los candidatos porque hay hasta 18 candidatos a la alcaldía de Granada que también han pasado por esta mesa en entrevistas de cinco minutos y ustedes que también estarán durante esta semana viniendo aquí muchas gracias mucha suerte a ustedes ese día 26 tendremos una programación especial estaremos en directo desde aquí en todas las sedes y ahora les dejo con nuestro compañero Pedro Lara con Deporte 7 lo hemos dicho durante todo durante todo el programa es un día importante para el deporte granadino lo van a ver en directo y después otra vez y mañana también este debate final en TG7 buenas noches muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias gracias